Claro, según los datos es una recuperación buena, pero sin dejar a un lado que se acerquen a cancelar en lo que corresponde a la cartera vencida. Entonces, lo ideal fuera llegar a un 100% del ingreso del año 2011 y recuperar por lo menos en un 50% de lo que corresponde a la cartera vencida. Ya, bueno, tenemos firmados convenios con el Banco Pacífico, Banco Bolivariano, Banco Promérica y con las cooperativas 29 de octubre y Mutualista Inbabura. Pueden acercarse a cancelar, también pueden acercarse a las ventanillas del municipio que recibimos todo tipo de tarjetas de crédito y además les damos financiamiento de acuerdo a la ley para la recuperación de la cartera vencida. Bueno, ahorita tenemos una cartera vencida de 1.478.023.